Bueno, y finalizando este informe sobre el Renault Duster, tenemos por un lado el plan de mantenimiento y por otro lado habíamos prometido un comparativo de habitabilidad con el Foreco Sport y con el Jeep Renegade. Comenzamos entonces. De puerta a puerta, la Foreco Sport en su momento nos ha dado 1,42m, 1,45m el Jeep Renegade y 1,41m el Renault Duster. Desde el pedal hasta el cojín, 1,12m el Foreco Sport, 1,14m el Renegade y 1,07m el Renault Duster con la butaca tirada completamente hacia atrás. Otra medida que le importa a los más altos, que le interesa a los más altos, es la distancia entre el cojín y el techo. 1,03m para el Jeep Sport, 1,09m para el Renegade y 1,06m para el Renault Duster. Yendo a las plazas traseras, en este ítem, bueno, hay un triple empate, son 99cm, 1m los 3 modelos, Eco Sport, Renegade y Duster. Seguimos con las butacas traseras, con la butaca del conductor completamente tirada hacia atrás. Tenemos 10cm también, hay un triple empate de espacio, vamos para las rodillas de aquellos que viajan en las plazas traseras. Ahora entonces vamos al baúl. Desde el piso hasta la tapa del baúl, tenemos en el Cospor 56cm, 45cm en el Renegade y 52cm en el Renault Duster. Tomamos la medida de profundidad, bueno, 64cm nos ha dado el Foreco Sport, 70cm el Renegade y nos da 95cm el Renault Duster, mucha diferencia. Ahora bien, si rebatimos las butacas traseras, asciende a 135cm la distancia en el Foreco Sport, 150cm, 1,5m en el Renegade y 1,54m en el Renault Duster. Por último, la última medida, el ancho del baúl, 88cm en el Foreco Sport, 96cm en el Renegade y 1m de distancia al ancho de este Renault Duster. Pasó así un nuevo comparativo de medidas y habitabilidad entre el Renault Duster, Foreco Sport y Jeep Renegade en esta ocasión. Bueno, ahora vamos a hablar del plan de mantenimiento de este nuevo Renault Duster. Bueno, les cuento, la garantía, primero, 3 años o 100.000 kilómetros, lo que primero ocurra quiere decir que si llegaste a los 2 años y le hiciste los 100.000 kilómetros, ya está, caducó la garantía. Si por el contrario, tiene 3 años y tiene 50.000 kilómetros, a los 3 años también te caduca la garantía. Y como siempre decimos en dossier, para que esta garantía permanezca vigente, los servicios hay que realizarlos cada 10.000 kilómetros o un año, lo que primero ocurra. Misma condición que el tema de la garantía, para que esta permanezca vigente, hay que hacer el servicio en un concesionario de la red oficial Renault. Aprovecho para agradecerle a los amigos de Clama, concesionario oficial de la marca francesa, que bueno, nos han abierto las puertas de su concesionario como siempre en esta oportunidad. Estamos en su casa central, en Avenida Beiró 3071, en el barrio de Villa de Voto, acá en la ciudad de Buenos Aires. También tienen Renault Minuto, tienen distintas sucursales. Acá en store.clama.com.ar pueden reservar su turno, hacer cualquier servicio o cualquier consulta sobre los vehículos de Renault. Pero bueno, seguimos con el plan de mantenimiento del nuevo Duster. En este caso, nosotros estamos probando la versión Outsider, que viene con el nuevo motor 1.3 Turbo. Tiene distinto costo el mantenimiento que el nuevo motor 1.6, que si él mantiene la cilindrada, es distinto al motor que venía en la generación anterior del Duster. Comenzamos a repasar todas las revisiones y los cambios que se van a hacer cada 10.000 kilómetros. Y después, cuando terminamos con el plan de mantenimiento, vamos a contar el costo que tienen estos servicios. En cada servicio, cada 10.000 kilómetros, se va a reemplazar obviamente lo que es el aceite del motor, su respectivo filtro, el filtro de aire y el filtro de combustible. Por otro lado, se van a hacer distintas revisiones que tienen que ver con todo el sistema de fluidos, lo que es líquido de frenos, líquido refrigerante. En este caso, el reemplazo está dado cada 4 años u 80.000 kilómetros, como siempre, lo que primero ocurra. Luego, bueno, se hacen distintas revisiones, como puede ser obviamente todo lo que es el sistema de refrigeración del vehículo, todo el sistema de frenado, lo que es pastillas de freno, discos de freno, el circuito del líquido de freno. Bueno, el líquido de frenos, tema más que importante, se reemplaza como máximo cada 4 años. Pero en cada servicio se va a controlar el nivel, para verificar que el desgaste sea el correspondiente y que no haya ninguna pérdida. Tema fundamental, es muy importante la seguridad, el líquido de frenos, cuando se hace el reemplazo, que lo haga un profesional, que lo haga alguien que conoce realmente lo que está haciendo, porque en caso de quedar vacío, de quedar aire en el circuito, lo que nos va a pasar es que cuando queramos frenar, no vamos a frenar. El pedal va a llegar al fondo y no vamos a tener frenado. Así que, bueno, fundamental lo que siempre indicamos en los cielos. También se controla todo lo que son los juegos de rótulas, los estados de los borrapolvos, en los extremos está toda la parte de suspensión, de dirección, todo lo que tiene que ver con la estanquedad también de los amortiguadores, que no haya fuga, que no haya una transpiración. Eso tiene que ver, más allá del kilometraje y del tiempo, con ir previniendo e ir corroborando que esté todo en perfecto estado. Hay piezas que no tienen un periodo determinado de reemplazo, como puede ser el disco de frenos, que bueno, eso va a tener que ver, obviamente, con el desgaste que presente. Recomendamos siempre no rectificar un disco de frenos. Rectificar es simplemente, para decirlo lisa y llanamente, como limar el disco de frenos, se le saca espesor con el fin de emparejar la superficie. Lo que vamos a conseguir, obviamente, vamos a tener un disco más fino y la capacidad de frenado la vamos a ir perdiendo. Entonces, no se reparan amortiguadores, se reemplazan los amortiguadores. No existe la reparación de un amortiguador. Cuando se desgasta, hay que reemplazarlo. Y no hay que esperar a sentir ruidos o sentir que ya no está cumpliendo su función el amortiguador. Hay que reemplazarlo antes. ¿Por qué? Porque es un elemento de seguridad mucho más importante que la función de confort que cumple el amortiguador. También se va a controlar todo lo que tiene que ver con los neumáticos. Obviamente, un neumático, ¿cuánto podemos decir que tiene de vida útil? Aproximadamente 60.000, 70.000 kilómetros. Bueno, también tiene que ver con la cantidad de tiempo, con los años que tenga ese neumático. Esto lo podemos ver en todos los neumáticos. Hay cuatro cifras. Las dos primeras corresponden a la semana. Las dos últimas corresponden al año. Por ejemplo, si dice 12-20, quiere decir que fue la semana 12 del 2020, no en el mes de diciembre. La semana 12 estamos diciendo que es marzo o abril, depende. Sí, bueno, esto es muy importante también que tengamos en cuenta no esperar a que llegue al testigo del neumático, sino poder reemplazarlo antes. También en Renault van a revisar todo lo que tiene que ver con la visibilidad, que comprende el estado de los parabrisas, de los limpia parabrisas y todo lo que es el sistema de iluminación, tanto interno como externo. Uno muchas veces si maneja el vehículo no se da cuenta, no percibe que tal vez haya una luz de giro, una luz de marcha atrás, algo que no nos damos cuenta que no está funcionando y es importante. Todo lo que es señalización, todo lo que es iluminación, es un sistema de seguridad, es un elemento de seguridad. Que es importante que siempre lo tengamos presente y que siempre esté funcionando de manera correcta. Todo lo que tiene que ver con la estanqueidad de los fluidos, de los aceites, ya sea de caja manual o de caja automática. Esto tiene que ver, obviamente, como decimos siempre, con el fin de prevenir cualquier desperfecto, cualquier desgaste prematuro por su uso. Otra revisión que se hace en cada servicio es el nivel de carga de la batería. Recordemos, como siempre decimos en dosieros, es un repuesto realmente traicionero que no avisa y un día, clic, querés arrancar y no arranca. Los autos modernos que traen mucha tecnología, que vienen con pantalla, que vienen con mucho circuito electrónico, las baterías no duran como antes que el 0 kilómetro podía estar 4, hasta 5 años. Nos ha pasado de tener un vehículo durante 5 años la batería original. Ahora ya no sucede, ¿por qué? Porque tiene otro desgaste. Así que, bueno, cada dos años se recomienda el reemplazo de la batería. Ahora sí vamos a contar los valores, los precios de este plan de mantenimiento. Servicio de 10.000, 20.000 o 30.000 kilómetros, 1, 2 o 3 años. Tenemos dos motores, el 1.3, el motor nuevo que equipa la versión Outsider, que tiene un costo, el primer servicio, de 16.285 pesos. El servicio de los 20.000 kilómetros o 2 años, tiene un valor de 17.405 pesos. Y el tercer servicio, igual que el primero, 16.285 pesos. Obviamente estos precios van a cambiar, cuando venga a ser el segundo servicio, va a ser distinto el precio, pero bueno, a título informativo para que tengan una idea. El motor 1.6, que es distinto al motor de la generación anterior, ya lo aclaramos al principio de este bloque de mantenimiento, pero bueno, lo recordamos. Es el H4M, la denominación de este nuevo motor. No es un motor nuevo, sino que en esta generación de Duster, es la primera vez que él incluye esta motorización. Los precios son muy similares, en realidad. El de los 10.000 kilómetros es de 16.820 pesos, 17.940 pesos el segundo servicio, y nuevamente 16.820 pesos el tercer servicio de este nuevo Renault Duster. Como siempre recordamos, que si mandan un mensaje con la palabra dossier al WhatsApp que estén en pantalla, en Clamas ya tienen un 10% de descuento sobre cualquier servicio, no solamente del Duster, sino de cualquier vehículo de la marca Renault. Así que bueno, esto fue el plan de mantenimiento de este nuevo Renault Duster. ¡Gracias!